Vuelve, que te estoy confundiendo con las flores que adornan los defectos de las casas donde aún hablo de ti Vuelve y vuélvete a reír mientras bailamos y riégame el jardín que ya no llueve Mañana hay una fiesta y me ha invitado el ron a hacerme daño a hablarle a otras mujeres del cielo de tus labios ahora que vivo solo me crecen tus enanos me dan miedo las noches te quiero pero es raro te conozco de siempre y llegaste hace un rato Nieve te cambio por tu ausencia en los lavabos me cuido menos debería dejarlo como tú me dejaste puedes quedarte con la playa y los abrazos te lo llevaste todo yo hago arcos y miro a la ventana puede ser que vuelvas otra vez y hagamos navidad y te roce la piel una estrella fugaz ayer te pude ver creo que eres más feliz me dio por recordar una puesta de sol en galicia el flamenco y tu ropa en el coche la cadera sudando sin prisa otra estrella fugada en la noche cuídate nos debemos la vida vuelve pronto y se fue con las flores vuelve que hay un niño en cada playa en cada raya que lleva tu nombre y no se esconde ni se apaga este dolor vuelve y traete el cuerpo que enseñabas cuando me jurabas días me decías vida es el futuro de los dos vuelve con el sol de la luna llena vuelve 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 que te estoy confundiendo entre la noche que te estoy confundiendo entre la noche te estoy confundiendo entre la noche que te estoy confundendo entre la noche Gracias por ver el video.